Mira si en esta vida nos dieran otra oportunidad Mira si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Mira si se pudiera con experiencia recomenzar Mira si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fuera mi amada Y borraría con besos las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Esa mujer que tiene corazón de papel No puede ser que tenga libertad para andar Tiene que hacer con ella una ley especial Y condenar a aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Esa mujer que tiene corazón de papel Ha sido cruel Fugó cuando mi amor se lo di Su dulzura es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Voy a conquistarte De una vez te digo Pues ya me canse de que me quieras como amigo Nada más Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todo tu cielo Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y se dan envidias de las buenas Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Tú eres la ladrona que me robó El corazón El corazón Que yo guardaba Va para mañana Tu por qué razón Sin consulta, que hiciste amar Lo que es la vida, me enamore de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, pésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, pésame Mi corazón es delicado Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido